Cambió la forma de saludarnos, cambió la forma de festejar, cambió la forma de alentar. El mundo cambió. Pero ¿saben qué? Lo único que no va a cambiar nunca va a ser la pasión que sentimos por el fútbol. ¡Vuelve! La pasión que nos une. ¡Vuelve! La Liga 3G. ¡Vuelve! La Liga 3G. ¡Vuelve! La Liga 3G. ¡Vuelve! La Liga 3G.